Por cierto, ayer o antes de ayer súbitamente una persona completamente desconocida de otro país me habló al Whatsapp diciéndome de que si yo tenía más videos de los que había subido y yo le dije ¿de qué estás hablando? porque, o sea, se supone que yo debía de entender a qué él se estaba refiriendo y él me mandó una captura de pantalla en donde en Twitter, supuestamente, en mi número aparecía junto con un video porno, amateur, de una persona masturbada, no sé y yo dije, número uno, bueno, por mí normal, me encanta el pene, pero yo no sigo esa página no he compartido mi número a ninguna persona y no sé por qué han podido publicarlo ahí la verdad que sí me causó temor por el hecho de la facilidad en cómo pudieron acceder a mi número porque incluso estaba con el código de mi país y todo más que nada me dio miedo por ese tema, por la manera en cómo pueden conseguir la información personal de otras personas pero de ahí a que me agredan o que me amenacen o me manipulen, la verdad es que no porque, ¿qué pueden sacar de mí? mi sandalia usada con la suela rota así que sí, chicos, tengan cuidado con las páginas que sigan donde compartan sus números y también con qué gente conversen y si quieren porno, mándenmelo a mí así que sí, correcto, así que sí, claro, pues